El director de la Casa de la Cultura de Oaxaca, Guillermo García Manzano, dijo que si hay dinero para la nómina y rechazó que vaya a despedir a algún trabajador de esa institución. Casi una semana después de que un grupo de maestros y personal de limpieza advirtiera su despido para este 15 de agosto, el director de esa institución consideró que el tema ha sido producto de la desinformación. La Casa de la Cultura no se cierra, ni se traslada a otras entidades públicas o privadas. La Casa de la Cultura permanece tal cual está y obviamente debiendo prestar el servicio que se le da a la comunidad oaxaqueña. No se va a cerrar, ni desaparece, ni se traslada. Uno. Dos. Está coberturado todos los salarios asimilables, digo los honorarios asimilables a salario hasta todo lo que resta del año. Se va a pagar en tiempo y forma. Tres. No se ha despedido a un solo trabajador, ni se va a despedir a nadie. Cuatro. La Casa de la Cultura Guarraqueña no va a tomar represalias en términos de ajustes amañados. Simple y sencillamente va a tener que haber ajustes que ya se venían haciendo y que son en beneficio inclusive de los propios compañeros talleristas. Y por último, nunca se ha dejado de pagar un solo centavo. Entonces creo que esos son los argumentos principales. Si ya de ahí se derivan, por razón obvia de inquietud, por razón obvia de informar o de buena fe o de mala fe, desinformar a la comunidad, es otra cosa. ¿Por qué no salí a la palestra para informarles a todos ustedes? Porque no tenía yo todavía la respuesta de las autoridades de cómo íbamos a coberturar financieramente todos estos honorarios. Ya lo tuve. Ayer me dieron la respuesta definitiva después de un montón de gestiones. Ya se tiene asegurado todo el financiamiento para estos monumentos, por un lado. Por otro lado, obvio que esto tenía que pasar del tiempo en que se les avisaron los trabajadores que se había caotado el presupuesto y que íbamos a gestionar lo restante para que no tuvieran ningún problema y que tendríamos que pasar durante lo que restaba de la quincena. Y ellos lo aceptaron de buen agrado. Este fin de semana, más de 5 mil personas se unieron a la petición de la senadora Susana Harp para mantener la Casa de la Cultura en funcionamiento sin despedir a trabajadores, como lo habían señalado los supuestos afectados. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!